Hola, soy Carmen Navarro, nutricionista del Departamento de Salud del Vinalopó. Llevar una alimentación saludable aporta todos los nutrientes necesarios para cubrir nuestras necesidades nutricionales, mantener nuestra salud y prevenir la aparición de enfermedades. Cada persona tiene unos requerimientos en función de su edad, sexo, talla y actividad física que realice. Por este motivo os quiero recordar la base para llevar una alimentación equilibrada y saludable para prevenir posibles enfermedades. Tiene que ser una alimentación completa, esto significa que debe aportar todos los nutrientes que requiere nuestro organismo. Tiene que ser equilibrada y suficiente. La cantidad de alimentos a ingerir debe ayudar a mantener nuestro peso dentro de los rangos de normalidad, evitando el sobrepeso y la obesidad, y debe de ser variada. Por todo esto os recomiendo ingerir abundantes frutas frescas y verduras, lo que supone un importante aporte de antioxidantes. Un bajo consumo de carne roja, tomando fundamentalmente carnes magras y jóvenes. Con esto lo que conseguiremos es ingerir un menor aporte de grasas saturadas. Debemos tomar legumbres por su alto contenido en fibra y proteínas y su bajo contenido en grasas. Aumentar el consumo de pescado, resaltando la importancia del pescado azul por su composición en grasas poliinsaturadas. Para la elaboración de los platos debemos utilizar aceite de oliva y moderar el consumo de grasas de origen animal, así como embutidos y alimentos precocinados. También es importante recordar que debemos distribuir la ingesta en 5 comidas al día, repartiéndolas en desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.